Mutilado Cuando solo quedan recuerdos del lugar donde vivimos Una casa devorada por la maleza El camino abandonado Cuando desaparecen las esquinas El puerto, el arenal Está más allá Y botes ancianos duermen a un costado del río A lo lejos Los días que nunca olvidamos Desaparecen en los rostros de una neblina de invierno Y la nostalgia son lágrimas humanas Que se hunden como peces asustados Abandonados en las oscuras cuevas Donde sucumbe la correntada de una noche En pleno vuelo en las aguas del río Rahüe Cuando retrocedemos Y nos ponemos a pensar Y observamos que en las poblaciones nunca hubo una trinchera Para retener el poder de las armas Una mediagua en la población es violada y violentada Dos niñas lloran asustadas debajo de un catre El quintal de harina Las payasas pobres y de pajas Son destrozadas por bañonetas Y derramadas en el suelo Son como los mismos brazos Las manos y piernas Cuerpos que más tarde serán golpeados Y violentados En su derecho y dignidad A lo lejos los aviones Son nubes gigantes Que transitan por los cielos del Pimaikén Asustan la pasividad de los niños De los hombres, de las mujeres del pueblo cercano En el lugar los habitantes Y los niños temerosos se asustan Y no comprenden Si es que hay o no hay una guerra Han pasado los años Alguien sueña Alguien tiene una horrible pesadilla Aún revive lo que fuera un golpe de estado Y de un hombre mutilado Varado en un álamo A la cabecera del río Del que no se sabrá nunca De dónde era Y a quién correspondía el cuerpo Cuando se pierde en el agua su identidad Ni menos se sabe qué rumbo Habrá tomado La otra mitad de los pisos Lanzado según dicen Desde el puente Pimaikén En una noche tan oscura Tan oscura como el invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!